Bueno, Andrés, buen partido del Real Madrid, acertadísimos en el triple. Sí, la verdad que sí, por suerte hemos estado acertados, sacamos un partido muy difícil en una cancha tan complicada como Canarias. Así que bueno, muy contento por la victoria porque creo que esto nos hace seguir para adelante y seguir compitiendo a primer nivel. ¿A qué se debe el acierto brutal, no solo en la línea de tres puntos, sino también desde cerca de la canasta? Bueno, a veces se da, a veces no. Creo que eso es cuestión de trabajo, cuestión de mover la pelota, conseguir los mejores tiros posibles. Tratar de movilizar el balón hacia los mejores tiros y creo que eso es lo que hicimos. En cuanto a nivel personal, como siempre en Gran Canaria, a un nivel altísimo. Bueno, bien. Creo que lo mejor es que el equipo gana y el competitivo y ya está. El nivel personal, obviamente, algunos jugarán mejor una noche, algunos jugarán mejor otra y ya está. ¿Se te da bien el Gran Canaria de Arema? Bueno, no sé, yo creo que se da bien el partido y ya está. Gracias.